El breakdance, el soft, el skate y la escalada deportiva lograron el lunes un lugar en el calendario de los Juegos de París 2024, dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Batts. Las cuatro disciplinas habían sido propuestas el año pasado por la organización de París y estaban a la espera de la revisión del COI. Los organizadores de París han dicho que quieren ofrecer un programa de acuerdo con los tiempos y atraer un público nuevo y más joven. Bajo las nuevas reglas del COI introducidas para Tokio, las ciudades sede de los Juegos Olímpicos pueden elegir deportes y proponer dos para su inclusión si son populares en ese país y se suman al atractivo de la cita olímpica.